En la mesa ICTUS hemos querido abordar desde el punto de vista práctico y enfocado a la visión del internista todas aquellas cuestiones e interconsultas y dudas que hemos tenido a lo largo de este año y que ha sido transmitida al servicio de neurología de nuestro hospital de referencia. Para ello hemos contado con el neurólogo de referencia nuestro del hospital Virgen del Rocío al cual hemos trasladado todas estas dudas y con la evidencia y con su experiencia ha sido el que ha venido a contestar todos los planteamientos. Al mismo tiempo también en la misma mesa hemos querido abordar otros de los problemas y complicaciones frecuentes en el ICTUS como es la disfagia y la desnutrición secundaria. Y por último hemos también querido contar con especialistas en factores de riesgo cardiovascular para la atención y que nos cuenten las novedades fundamentales en cuanto al manejo de estas situaciones.